Hola camaradas, justamente lo habíamos dejado por aquí en esta campaña con los Pieles Verdes, que poco a poco se acerca a su fin. Y bueno, lo habíamos dejado con que venía toda la tropa Goofy, como podéis ver, tres ejércitos del Imperio. Dos de ellos bastante bien formados, para lo que viene siendo la tónica en el Imperio, que es hacerte no sé cuántos morteros mejor. Y bueno, aparte de eso, no mucho más, aquí habíamos conseguido toda la provincia ya, y bueno, vamos a seguir. No sé cuántos vídeos más va a durar esto, pero va a durar hasta que termine con todos los enanos, es decir, cuando consiga conquistar todas las montañas y cuando conquista el Imperio. Entonces, tened en cuenta que van a ser unos cinco episodios en caso de hacerlos, entre comillas, cortos, ¿vale? Seguramente, ojo. Y bueno, otra cosa que deciros es que esta campaña, si la recordáis, lleva vigente desde casi el primer día que salió el juego. Y sí, no tiene mods, pero tampoco ha venido ningún parche, ningún DLC, de momento. O sea que, esta campaña puede ser la más pura, ¿eh? Porque si consigo terminarla esta semana, que estamos a 29 de junio, ¿vale? Cuando estoy grabando esto. Seguramente, la termine mañana. La termine mañana, jueves 30, si todo sale bien, claro. Y bueno, como no podíamos hacer nada más, vamos a pasar junio. Azak tiene puntos, pero ya sabéis que hasta que no consiga la corona, pues nada. Y ahora los humanos me tienen en vilo, porque... Entiendo a dónde quieren ir, pero no sé. Me parece un poco raro. Tienes aquí un ejército en una ciudad mierdosa y te quieres enfrentar a la ciudad. Esta ha ganado nivel 6, no sé ni quién es, ¿vale? Este personaje de aquí. Que por cierto, ya van mejorando las cosas, lo cual es bueno. Vamos a ver en otras provincias que hayamos conquistado recientemente si podemos construir algo. Creo que no. ¿Veis? De momento no podemos construir nada. Hasta que el crecimiento no sea mayor. Y en esta provincia, pues sí, sí podemos construir algo. Que ahora Zumbar está más cerca del enemigo, así que... Bueno. Me ha tocado enfrentarme a un ejército que... El ejército más cercano. Bueno, autorresolución. Ya se queda en la ciudad. Creo que no has perdido nada, ¿no? Sí, ha perdido algo, pero no sé si ha tant... Ah, sí, la caviaría que he perdido en el anterior asedio. Vale, vale. Y ya puedes tener Wagh. Vale, pues ya nos hemos quitado un ejército de en medio. No, este no era el que había hecho. A ver si cuela. Pues sí cuela, sí. Existencia a la mágica. Si o que sea esta unidad, por ejemplo. Ah, mira, no puedo... Ah, sí, puedo dar auto-resolver. Vale, vale. Pero lo que quería era auto-resolver, no Wiff. Y en el siguiente turno... Consigo Karath Atragant. Y así consigo todas estas montañas. Y como veis, básicamente. Asaltitos hemos conseguido destruir a todo el ejército del imperio. ¡Aquí vamos! Estos también les irían a ayudar, es que no sé por qué no me quieren atacar Con un ejército de apoyo supongo, es que no... No percibo el porqué, pero bueno No se puede hacer nada Aquí ya les mando a construir Pues nada, siguiente turno Ah, vale, que sí, que Azad tiene un punto Quiero reservarlo para posibles magias del saber de la muerte Si es que las consigo en algún momento O sea, ahora quiere correr la maratón Bueno, pues este WAG Como aquí no nos va a hacer ninguna falta Lo voy a enviar directamente a aquí A la ciudad imperial A una de las ciudades imperiales Tú ya tienes una misión Pero por si acaso te la voy a volver a encomendar No vaya a ser que pase algo Vale Este aquí Edificios especiales Acordamos que no había, ¿no? Ah, sí, que había este Vale ¿Qué puedo poner? Puedo poner estos para reclutar jabalíes Más adelante Ah, pues no No me ha dejado atacarle Bueno, vale Estos dos turnos para que empiecen a descomponerse O adiezmarse porque no tienen que comer Y nada más Por arriba creo que no tendré nada que hacer ¿No? No De momento nada Siguiente turno Ah, aquí es cierto Pues vamos a darle Lo que le doy siempre Que es esto Por cierto Tú Nah, da igual Le quitamos eso Porque para ganar Tampoco como se gana Prefiero que tengan más Orden público U obediencia Como Pues en el caso de los Orcos Pues vamos a lucharla Porque no sé exactamente Por qué me dice que pierdo Pero pierdo Así que Hay que lucharla Que por cierto Los lanceros goblin Son los únicos Lanceros De todo el juego Que no tienen ventajas Contra Contra caballería O sea que Es básicamente Morraya Pero morraya Muy bestia ¿Vale? Porque los esqueletos lanceros Por 75 puntos más Ya tienen eso ¿Sabéis? Entonces no sé Porque estos no No sé ¿Sabéis? No sé ¿Sabéis? No sé Bueno, ya estamos aquí Ellos ya sé dónde se van a colocar Vienen a atacar Así que les voy a hacer que me tengan que subir esta colinilla Como ven, lo único que tienen es que es sacrificable O sea que Lo único que te va a servir bien Un goblin con lanza Según el juego Es para comerte los mocos, básicamente Estos se pueden desplegar por ahí Así que vamos a ver si los podemos desplegar Si podéis saber por qué nos escondéis Si estáis en árboles Maldito juego a veces Bueno, pues comenzar batalla Estoy viendo cada vez más que los humanos Bueno, los humanos no La EA se coloca así Sí, se colocan muchas filas pequeñitas No sé exactamente la razón El problema es Calfrans, por cierto Es por lo que me dice que puedo perder No sé si las vamos a ver ¿Vale? ¿Qué es lo que se los estábamos? ¡Vale? ¡Vale! 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 ¡Lo harán! ¡Lo harán! ¡Cállé! ¡Mu binzfá! ¡Morning! ¡Lo harán! ¡Mu binzfá! ¡Léxs y gállé! ¡Mu binzfá! ¡Mu binzfá! ¡Yeah! ¡More quontés! ¡Cállé! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues nada, al finalizar batalla, le hemos dejado regular al ejército. Pero él se ha hecho sus 208 bajas, eh, ojo, cuidado. Además, seguramente si no hubiera sido porque abrir las líneas para que dispararan los arqueros, la batalla hubiera durado bastante más y a lo mejor hubiera hecho bastante más bajas, eh. Calfrance no gana para disgustos, eso está claro. No. Atácame si quieres, pero no te voy a dar la paz, hombre. No te voy a dar la paz. Se te quedan dos ciudades. Del 15 este... Vale. No hay nada más por aquí, así que, bueno, pues nada. Más 5 de gaz o accidentes araña, aunque no las utilicemos, pero bueno. A lo mejor a la Narok... Si le gusta el plan. No lo sé. No lo sé. Nada por aquí. Por aquí todo parece ir bien. ¿Es la capital de aquí? ¿Cuál es? ¿Queras girarme? Vale. Para ir en dos turnos y quedarme en la capital. Aunque ya puedo mover al ejército, como veis. Este ejército está yendo a por Brave Lord. Vale. Nadie más tiene Wagh, por lo que veo. Aquí se me había olvidado que estaba reclutando un ejército, ¿verdad? Yep. Grandotes. Estos también. Y luego, como no hay orcos negros salvajes, por lo obvio, pues tendremos que irnos a... a otras tierras para reclutarlos. Pero bueno, en dos turnos tiene más ejército. Y así ya tendremos nuestro ejército de salvajes. No sé si lo utilizaremos o no, pero para que veáis un poco las unidades salvajes que hay en este juego. De forma Vanilla. Ojo. Que hay mods que te ponen más. Con orcos negros con lanza. Para ser más duros contra unidades de caballería y contra unidades grandes. Cosas así. Ahora mismo el ejército de Kalfrans está súper midemado. Ha aparecido uno de Baltasar Gel. No sé muy bien cómo, pero bueno. Me imagino que sean unidades baratas. Ojo. Tiene toda la pintaza. Así que. Pero este ejército de Baltasar que ha aparecido de la nada me obliga a mover ese Wagh. Si no quiero que desaparezca. Así que. Por algún motivo está a la mitad de la fuerza. Así. Bien. Y uno de mis ejércitos tiene un Wagh. Muy bien. Este. Vale. Si tú tienes la misión de intentar acabar con esto. De momento. En el siguiente turno ya veremos qué pasa. Y alguien ha ganado nivel. Y como no lo veo, pues le voy a dar aquí porque no lo veo. Vale. En el que tiene Gringor. ¡Muy bien! Esto ya se deben de estar muriendo de hambre, pero me da un poco igual. Tu orden es desmissada. Bueno, pues Baltasar tenía 20 unidades y ahora tiene 11. ¿Qué ha pasado con las otras 9 Baltasar? Vale, pues nada. Puedo construir un par de cosillas por aquí. Como esto que vendrá muy bien. Eh, nada más. Siguiente turno. No. No queda nada más que hacer. Pues siguiente turno. Tendría que hacer alguna de las misiones. Pero habiendo tantos ejércitos y tantos ejércitos no quiero dejar a ninguno... Al pie del cañón, ¿sabéis? ¡Fallo crítico! Me intentará destruir la Karaz Angathar, supongo. Porque es el único punto débil que tengo en todas las estructuras de todo lo que tengo. O sea que... Actualmente es eso. Voy a intentar atacarme a las fronteras del norte y no sé yo... Cómo de bien le va a salir eso. Vale... Te ataca a este. Tú deberías seguir intentando atacar a este. Nosotros veamos que por aquí... Autoresolver. Y aún así casi perdemos alguna cosa. O sea que... Bueno, pues muchas gracias. Por tenerlo más cinco. Si no me toca a mí. Edificio especial. Este edificio. Que también... Me autoobligo a poner. Y este edificio. Y quitamos este de aquí. Y este Wagh, pues que se vaya aquí también. A ver si alguno es capaz de ir a donde le digo. A alguno de los dos Wagh. No, no. Tú te puedes seguir moviendo también, Gringol. Y vamos a ver un poco cómo van las cosas. Brangiznik. Brana de la hechicería. Te explica un héroe en las montañas Goronni. Este no tiene ningún héroe, ¿verdad? No. Pero sí puedo reclutar... A uno por aquí, quizás. Sí, mira. Este mismo. ¿Cuál? ¿Qué tiene que ser? Gran jefe goblin. Estupidez. Hombre, pues ya si eso... Que tenga alguno... Pues este mismo. Y te vas hacia aquí para la colonia de hechicería. No me la había visto antes, perdonadme. Y aquí está esta, ¿no? Sí. Que necesitas... Te explica cualquier personaje en el castillo Carcassonne. Mm-hmm. Vale. Y este es especial. ¿Contará un héroe, por ejemplo, para no tener que irme a tierras estalianas y cagarla? No lo sé. Me gustaría hacer todas las misiones antes de acabar la campaña, eso sí, pero... Ya veis que es un poco difícil, pero bueno. Ya podría hacer las dos misiones de Gríngor en cuanto a objetos. Y ya te digo, lo de llevar a cualquier personaje al castillo Carcassonne es un problema, porque... Lo más cercano sería ir por aquí, ¿sabéis? O sea, que imaginaos cómo va la cosa. Pero bueno, cuando consiga capturar esto, enviaré a uno de los héroes que tengo en uno de los ejércitos aquí y a ver si eso vale. O si con eso basta. Y nada más, siguiente turno. Ah, este tiene un... Ah, mira, este ya puede tener una suspinta alada también. Pues mira tú, mirad que bien. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué está en ruina es esto? ¿Y esto por qué está en ruina? No te voy a dar la paz. Lo siento mucho, tío, pero... Es que darte la paz para que después vuelvas a crecer no me interesa, tío. Lo siento. Además que me sobra el dinero como para que me intentes pagar la paz. Repito, yo no sé de dónde cojones... Por qué narices ha sido destruida esa ciudad, ¿eh? Yo sin entenderlo. A menos que este haya pasado de largo y... ...la haya destruido en el camino, no lo sé. Los chicos se han perdido. Oye, ¿qué tal si hubierais ido en el anteocturno? Vale. O sea, de momento... Nada, no podemos hacer mucho más. En cuanto a edificios y tal. Este ya debería haber acabado. Mirad que bien, vale. No, vete por aquí, por ejemplo. Aquí tenéis las stats de los grandotes Thorcord. Que tienen... Contra unidades grandes, por cierto. Nada más, ¿no? No. Vale. Está aquí. Los guajes están yendo a donde tienen que ir. Azak se queda aquí de momento. Este héroe va a empezar a andar en este turno. Pues... Ah, mira, aquí puedo construir el de nivel 3, pues muy bien. Siguiente turno. No, no. No, no. Querido héroe. Es una nación morida, llena de hombres moridos. Ellos no lo conocen. Entonces, ¿qué quieres? Y me siguen intentando querer pagar A menos que tengáis un millón Difícil va a ser que consigáis pagarme O comprarme, mejor dicho Si tengo todas las montañas, hombre Todas o casi todas, ¿no? Bueno, pues es interesante que los Wags Se venzan tan fácil, ¿eh? No sé Me parece raro de narices También es verdad que como veisteis Me ponía que la batalla estaba perdida Y gracias a los lobos las gané, o sea Ah no, victoria pérdica Pues sí que gané Sí que ganó el Wags Vale, vale No sé si podría alcanzarla en un turno Así que mejor me quedo aquí Crecimiento, por ejemplo Vamos a ir a la ciudad a nivel 5 Y ya nos estamos acercando a dominios bretonianos Mira el dominio del último enano Aquí ya empezamos a ver Construido, construido, construido O sea, un montón de cosas construidas Aquí podemos mejorarlo todo Bien Pues no sé No sé que puedes construir aquí Esta tesorería, por ejemplo Como no sé si hay algún inicio especial en algún lado Tú te mejoras, vale Y hay alguna chisma que esté empeorando ¿Está en serio? ¿Seguís empeorando? Joder Por cierto Por aquí Si os fijáis Siga habiendo 29 de corrupción vampírica Y aquí hasta está aumentando Ojito O sea, yo no sé Si volverán los vampiros en algún momento Aquí poco a poco Pues está bajando Porque hasta que no tenga el de los chamanes Que va a ser en el próximo nivel Porque antes no se puede Pues no puede bajar la corrupción Y si no baja la corrupción Pues no puede bajar Digo subir El orden público Así que nada Siguiente turno Bueno, ya sé que puede Ya sé que puede pasarle eso Este se sigue moviendo Para desplegarse ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Este que siga por aquí, este que vaya por allá, vale, gracias. No le puedo poner esto, aquí de momento nada, aquí de momento podemos seguir avanzando, tendría que en algún momento recuperarme, pero bueno. Pero aquí arriba nada todavía. Ah, siguiente turno. El agente debe seguir caminando, en dos turnos llega, así que lo pondré a desplegar para que E3 turnos me den la misión. Bueno, a ver, vale. ¿Se ha destruido un WAG? Este es mi agigro. Pero bueno, ha cumplido su función, oye. Otro resolver, no merece la pena. Nos quitamos otra facción enana del medio. Este edificio lo quitamos. Miramos si hay algún edificio especial. No lo parece. Esto lo mejor vamos a nivel 3. No hay un gran ilusión. Si hay algún edificio especial. Claro, a ver si hay algún edificio especial. ¡El jugador es el objetivo del agua! ¡No suave! ¡Poder! ¡Aquí está lo que 딴go! Hasta Carcassonne para la otra misión Vamos a ver si aquí Desplegándolo aquí ya vale Para el siguiente turno Porque en la montaña ya estamos Hay que ser precavido Y nada más Siguiente turno Cierto No aquí todavía se puede promulgar algo Bueno como veis sigue en la misma táctica de siempre Vale que es Que es la básica de No puedo vencerte con ejércitos Te venceré con héroes Y se acabó Que es una tática que utilizo mucho La IA O sea la IA hace unas barbaridades Increíbles Vale Lleva un personaje al campamento Vale Éxito Muy muy bien Con una hechicería Estupendo Pues mirad vosotros que bien A ver veamos Las fuerzas enemigas que vienen Pues no vienen muchas En un señor del caos En un señor del caos Interesante la verdad En un señor del caos Con imagen propia Esta la podemos incluso hacer ahora La verdad En la corona de hechicería Pero bueno Aquí tenemos otro héroe Que está yendo al castillo de Carcassonne Por cierto Es este ¿No? Si Que vaya Al castillo ¿Vale? Que vaya lo más cercano posible Al castillo Porque si no como veis No salta la misión Y bueno pues Nada más Un momento Para teletransportarte tú Lo que tienes que hacer es Vamos a ver Vamos a ver Que te mejoro Pues esto mismo Picores molestos Pero lo que tiene que hacer este Es Moverse un poco para acá Y ya Teletransportarnos a esta misión Hasta de aquí Donde supuestamente Le darán la corona De la hechicería Pero Esto no lo vamos a ver En este episodio ¿Vale? Lo vamos a ver En el siguiente Espero que os haya gustado Si es así Podéis darle like Y suscribiros Adiós No lo vamos a ver No lo vamos a ver